Bien, porque la verdad, el objetivo ha tenido su buen fin, digamos. Hemos recibido las donaciones este fin de semana. Llegaron a mi poder de la Shioja capital. Así que gracias a Dios ya están listas para viajar a Tama en estos días. Ah, bueno, bueno, bueno. Es cierto que vos vivís en Chamical, ¿verdad? Yo vivo en Chamical, soy de contacto. Entonces, bueno, la señora se comunicó conmigo para hacernos llevar las cosas. Me habló, me estuvo todo el tiempo al tanto, todo el tiempo se preocupó porque las cosas llegaron a mis manos. Muy amable la señora, así que bueno, ya yo inmediatamente las recibí ayer. Yo le comuniqué a ella, le envíe las fotitas de las bolsas recibidas. Así que todo el camino se ha corrido, ha sido muy bueno y muy responsablemente. Así que les agradezco muchísimo que este resultado haya sido tan bueno para los niños de la escuela. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, pero más allá de lo que nos han traído los oyentes acá a la radio, sé que también te han llevado cosas a vos por otro lado, ¿verdad? Sí, señor, que fueron ya entregadas. Ajá. Y de acá, la gente del pueblo de Chamical, querido, también me hizo llegar importantes donaciones, así que esas ya fueron entregadas a los chicos. Bien. Así que sí, agradecida, agradecida de la respuesta, agradecida de la gente solidaria, los chicos contentos, las familias muy contentas, la docente, la directora contenta, o sea, la verdad que una alegría haber recibido este cariño, es un abrazo, un abrazo a los niños, ¿no? Más allá de par de zapatillas y de otras cuestiones materiales, lo afectivo, lo que ha provocado a los niños esto, es imparable. Bueno, menos mal, menos mal. Y me encanta porque es porque te moviste vos, más allá que seguramente que hay gente que se ha puesto muy contenta, especialmente los chicos y la familia de los chicos, y habrá algunos que también se habrán molestado un poco, porque cada vez que salen a la luz este tipo de cosas hay gente que se molesta, pero siempre cuando nace desde la buena intención no se puede recriminar absolutamente nada, ¿sí? Exactamente, hubo gente que se molestó, que le han llamado la atención a la directora, desde, bueno, gente sin escrúpulos, porque esto no es una cuestión de política ni nada, digamos, ni por beneficiar a nadie. Entonces, dan vuelta la cara, yo no tengo nada que perder, por eso lo hice yo, porque yo ya sabía, más o menos, de las consecuencias que podían ocurrir, porque yo ya lo hice otra vez. Y también me han perseguido y también me han hecho quedar mal por todos lados. Entonces, por eso tomé yo la decisión, porque yo ya me había jubilado hace poquito, pero no dejo de pertenecer y no dejo de mirar lo que pasa dentro de la escuela, y que otros no quieren mirar, y tampoco traen soluciones, mira. Así que sí, sí, hubo malos momentos, malas interpretaciones de lo que se quería hacer, pero porque las personas que lo hacen son las que no quieren mirar, digamos. Soy pasajera, a mí no me interesó en ningún momento lo que opinen, y le di tranquilidad a la directora, a la gente de la escuela, le dije, yo me hago cargo, usted no se preocupe. Gracias a Dios, todo terminó ahí, ¿no? No se le dio la importancia. Lo demás, sí, lo demás, todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro, mi amor, y estamos a disposición para lo que necesites, y a seguir adelante porque este tipo de cosas es lo genial que podemos hacer nosotros para nuestra sociedad, ¿sí? Hacer algo por nuestra sociedad. Te mando un beso enorme, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y ojalá no tengamos que hacer esta campaña. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, son tiempos duros, tiempos difíciles, siempre los hubo, ¿eh? Mira que yo estuve casi 40 años en la escuela. Siempre hubo estos momentos tan duros, tan difíciles, y bueno, ojalá se terminen algún día, ojalá por la dignidad de todos, de todas las familias, de los niños, ojalá un día no tengamos que pedir. Te mando un beso, muchísimas gracias, ¿eh? Los abrazo con el corazón enormemente. María Rosa Martínez es esta docente, exdirectora de la escuela, que vio como los chiquitos iban con zapatillas rotas, y que decidió decir, no me quedo callada, no me quedo quieta, hago algo desde mi lugar, y a través de las redes pidió ayuda, y los oyentes la respondieron, y las cosas ya fueron para allá. Más allá de lo que han dejado nuestros oyentes, hay más gente que aportó allá en Chamical, así que felicitaciones, esos nenes van a tener zapatillas, ¿sí? Sigo, Mónica. Muy bien, nos vamos entonces con la gente, en este caso, de La Fiembre.